Tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes. Que cuando hay amor, que cuando te casas con alguien, cuando hay tanta amistad de por medio. Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así porque así es. Un hombre que admiro mucho y por supuesto que apoya a Mero. Es un desperdicio dejar a esa persona de lado. Andrea va a ser nuestra madrina. Que Mónica Noguera fue quien, la culpable, la amante de Eric y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. Se confirma toda la verdad. Eric Rubín se casa con Mónica Noguera. Le garreta despechada. Uy, señores agárrense. Ha salido a la luz la boda secreta entre Mónica Noguera y Eric Rubín. ¿No que no? Atención, porque lo que está a punto de revelarse te dejará sin palabras. La relación secreta entre Mónica Noguera y Eric Rubín se encuentra en el ojo del huracán. Se confirma su boda. Sí, señores. Así como lo escuchan. Durante meses, este escándalo fue negado, despreciado y, hasta cierto punto, ocultado por los protagonistas, pero hoy la verdad finalmente sale a la luz. Hace más de un año, muchos lo consideraban solo un rumor sin fundamento, y personalidades como Andrea Le Garreta no dudaron en descalificar las acusaciones. Mentiras, asquerosos mentirosos, fueron las palabras con las que Andrea Le Garreta señaló públicamente a quienes destaparon esta verdad. Pero, como siempre, la verdad prevalece y el tiempo ha dejado a todos expuestos. No creerás lo que se descubrió. La confirmación del enlace matrimonial entre Eric Rubín y Mónica Noguera ha llegado de la boca de nada más y nada menos que, Coque Muñiz, quien, durante una entrevista en televisión, reveló lo que muchos creían imposible. Y aunque Mónica Noguera intentó detenerlo, gritando nerviosa, No me voy a casar, no me voy a casar, el mal ya estaba hecho. Las palabras de Muñiz fueron certeras, y desmanteló el silencio alrededor de esta relación. Ahora, con las pruebas en la mano, queda claro quién fue la tercera en discordia en el matrimonio de Eric Rubín y Andrea Le Garreta. Y si bien Andrea hizo todo lo posible para mantener su imagen intacta, Incluso retrasando la separación para no darle la razón a los rumores, el karma ha hecho su trabajo. Hoy, Andrea asume una realidad devastadora, la confirmación de que su ex marido la dejó por otra mujer. ¿Y quién mejor para confirmarlo que un colega cercano y confiable del espectáculo? ¿Puedes imaginar la magnitud de este escándalo? Lo que comenzó como una simple sospecha, negada rotundamente por todos los involucrados, Hoy se convierte en un hecho confirmado. Andrea Le Garreta, quien en su momento utilizó su programa para desmentir la relación y lanzar insultos a quienes la expusieron, Hoy debe encarar las duras críticas y el juicio público. Esta no es solo una historia de amor prohibido, es una lección de cómo las verdades ocultas siempre salen a la luz. Mientras Andrea Le Garreta intentaba desesperadamente mantener las apariencias y negar lo que ya era evidente para muchos, Mónica Noguera y Eric Rubin construían en secreto una relación que hoy culmina en boda. Lo que nadie esperaba es que la verdad saldría de una manera tan pública y escandalosa. ¿Quién podría haber imaginado que Coque Muñiz sería quien desvelaría la noticia que tanto intentaron ocultar? Durante una entrevista aparentemente inofensiva, soltó la noticia que ha dejado a todos en shock. ¿Y Mónica? Aunque intentó frenarlo, no pudo hacer nada para detener el torrente de información que ahora está inundando las redes. En estos momentos, Andrea Le Garreta cegueramente está devastada. La mujer que una vez tuvo el control de la narrativa, ahora está frente a una tormenta mediática de la cual será difícil salir ilesa. Su intento de desmentir la relación entre Rubin y Noguera ha fracasado estrepitosamente. La verdad ha sido revelada, y todo el mundo sabe que Eric Rubin ha dejado su hogar y su matrimonio por Mónica Noguera, y ahora están planeando una boda. Andrea, quien antes calificaba de «mentirosos» y «escorias» a aquellos que se atrevieron a hablar sobre la relación de su esposo, hoy se derrumba ante la verdad. Tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso, nos vamos a casar en un mes. Tan fuerte, de pronto no sabemos qué hacer, siento que no es verdad, de pronto… Mónica Noguera le manda texto a Eric Rubin y Andrea, por Mónica Noguera decidieron separarse y anunciar el divorcio. Y decirle que… porque lo hizo. Andrea Legarreta y Eric Rubin, el pasado mes de febrero, sorprendieron a la opinión pública al anunciar su separación después de más de 20 años de matrimonio. A diferencia de otras parejas que han pasado por esta situación, Andrea y Eric han procurado hablar muy bien uno del otro. Aunque afirman que se tienen un gran cariño, también reconocen la posibilidad de regresar o no, pero ahora las cosas se vieron opacadas por otra mujer. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz en los medios de comunicación que Mónica Noguera habría sido la tercera en discordia, en la ruptura entre Eric y Andrea. Los presentadores del programa Chisme no Like, Javier y Elisa afirmaron que en 2022, Andrea Legarreta descubrió a Eric Rubin, con unos mensajes comprometedores de su relación con Mónica Noguera. Cuando la prensa cuestionó a Eric sobre este escándalo, su respuesta dejó a todos boquiabiertos, ya que él confirmó totalmente la veracidad de los hechos. Cuando los periodistas le señalaron que pronto saldrían a la luz pruebas de su romance con Mónica, Eric simplemente admitió, nos agarraron con las manos en la masa. Todo es cierto. Ante la insistencia de los medios, Eric explicó que no tuvo otra opción que admitirlo, ya que negarlo tampoco habría sido creíble. Él incluso afirmó que planeaban casarse en un mes y que esto no era lo único que tenía que revelar, ya que Andrea Legarreta sería, ni más ni menos, que la madrina de la boda. Andrea Legarreta, cansada de los constantes chismes, se expresó de manera contundente en el programa matutino, hoy, contra Javier Seriani y Elisa Beristain. Declaró que este chisme no le causaba gracia alguna y defendió a Mónica Noguera, a quien describió como una mujer extraordinaria, divina que no merece ser objeto de este tipo de especulaciones, dado que ha recibido numerosos comentarios negativos en medios y redes sociales. Por su parte, Eric Rubin mencionó que no ha tenido una conversación directa con Mónica Noguera y considera toda esta situación absurda, argumentando que estaba bromeando con los reporteros. Cuando los periodistas le preguntaron si no le preocupaba haber pronunciado esas palabras, dado que Mónica tiene pareja, Eric pasó por alto la pregunta y simplemente confirmó que Andrea Legarreta sería la madrina. En Japón, ella le descubre un mensaje de texto de Mónica Noguera en el celular a Eric Rubin. Querido Eric, como lo mencionábamos, ya se necesitaba. Tengo un romance con Mónica Noguera, lo confieso. Porque a mí no me causa risa, a mí me causa indignación. Nos vamos a casar en un mes, eso es lo que les tengo que decir. Y que no entiendo cómo son capaces de dormir en paz. Andrea va a ser nuestra madrina. Vaya, vaya sorpresa que generó el programa, Chisme no Like, al asegurar que Mónica Noguera es la tercera en discordia entre el matrimonio de estos dos famosos. Recientemente, Mónica Noguera se convirtió en una de las tendencias más destacadas y populares en las redes sociales debido a una acusación fuerte en su contra. Supuestamente, se le atribuye ser la responsable de la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin. Esto generó una oleada de críticas por parte de varios usuarios en contra de la ex conductora de, primera mano. Noguera, evidentemente, no se quiso quedar callada y compartió una foto en sus redes sociales en la que se la ve besando a un hombre misterioso en un balcón con una vista espectacular. El título de la imagen decía, feliz aniversario amor. Para sorpresa de muchos, este hombre en cuestión, no, era Eric Rubin, sino el actual y presunto novio de Mónica Noguera, un hombre de origen francés. Con esto, Mónica aclaró de manera contundente que, no, tiene relación alguna con Eric Rubin y que, obviamente, no es la responsable de la separación entre Eric y Andrea Legarreta. Javier Seriani y Elisa Beristain, a través de su programa, Chisme no Like, revelaron que Mónica y Eric se conocieron en un gimnasio. A pesar de saber que Eric estaba casado, se dio el flechazo y comenzaron una relación en 2022, según informó el programa en su canal de YouTube. La exconductora y el cantante se conocieron en ese gimnasio y empezaron una relación amorosa, una aventura al parecer. Aparentemente, a Mónica no le importó para nada, de que Eric estuviera casado y tuvieron varios encuentros apasionados. Hasta el momento, ni Eric ni Andrea han comentado al respecto. Andrea y Eric fueron durante muchos años una de las parejas más sólidas y reconocidas del mundo del espectáculo mexicano. Por eso, cuando anunciaron su separación, todos quedaron sorprendidos y entristecidos. Ambas celebridades dejaron claro que habían terminado su relación en buenos términos, desde el amor. Sin embargo, a varios meses de este anuncio, surge esta situación en la que afirman que Mónica es la tercera en discordia. Gustavo Adolfo Infante, colega de Mónica Noguera, la contactó para preguntarle sobre esta noticia que dio a conocer, Chisme no Like. Gustavo Adolfo le dijo directamente, eres la tercera en discordia. Donde, Mónica respondió que no era así, que se sintió muy triste al enterarse de la noticia porque no sabía de dónde venía. Confirmó que Eric Rubín es su amigo, pero que no hablan a diario. Además, aseguró que le entristece mucho que el público y los medios no dejen en paz a Eric y Andrea, ya que constantemente surgen nuevos rumores sobre por qué se separaron. La tercera en discordia de la ruptura entre Eric Rubín y Andrea Legarreta es Mónica Noguera. Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con él. Esta historia de amor entre ellos se dio a conocer y fíjense, aquí es cuando viene el cinismo. Todos sabemos tienen un gimnasio. Estoy en el gimnasio, entrenando y veo a un... Sí, fue por una tercera en discordia. Eric Rubín y Andrea Legarreta se separaron por culpa de otra mujer. De nueva cuenta la conductora mexicana Andrea Legarreta y su aún esposo Eric Rubín se encuentran en el ojo del huracán, pues a meses de haber anunciado su separación. Este miércoles 6 de septiembre se filtró que el verdadero motivo detrás de esta decisión fue que ella descubrió que el cantante tenía una amante. En Japón ella le descubre un mensaje de texto de... De acuerdo con información filtrada por el programa Chisme No Like, Mónica Noguera sería la tercera en discordia en este matrimonio. Cabe destacar que hace casi 7 meses, la conductora estelar del programa Hoy y el también productor musical informaron que habían tomado la decisión de poner en pausa su relación de pareja luego de años en terapia, pero aclararon que seguían sintiendo mucho amor el uno por el otro. Después de ello, los artistas han continuado apareciendo juntos, señal de que se llevan excelente, y de hecho hace algunos días, Eric bromeó diciendo que seguía durmiendo con Andrea, de cucharita cuando hacía frío, hecho que luego ella desmintió. Lastimosamente, este miércoles 6 de septiembre se compartió un dato duro sobre la ruptura entre Legarreta y el padre de sus hijas, y es que aseguran que le descubrió mensajes con otra mujer. Según la investigación que presentaron Elisa Beristain y Javier Seriani en Chisme No Like, el exintegrante de Timbiriche tiene una aventura con Mónica Noguera. Lo peor de la situación es que este par se habrían hecho cercanos desde que se conocieron en el gimnasio del que Rubín y Andrea son dueños. En este lugar que con tanto cariño Andrea había construido junto al padre de sus hijas, Eric Rubín, fue ahí en ese lugar donde él sin respetar que también la dueña era su esposa, conoció a esta persona, que según lo que entendemos continua en romance, señaló Elisa. Aparentemente, Mónica Noguera y Eric Rubín, habrían comenzado su relación sentimental el año pasado, incluso se dice que habrían viajado juntos a Tulum. Según los presentadores de Chisme No Like, Mónica sería la tercera en discordia, que a pesar de saber que él está casado, se habría dado el flechazo en ese gimnasio, lo que habría llevado a que mantuvieran una relación desde el 2022. Seriani detalló como la conductora principal del programa Hoy se dio cuenta de que su esposo, con quien compartió 22 años de matrimonio, mantenía una relación extramarital con Noguera, ¿saben dónde se enteró? Cuando viajaron a Asia, específicamente en Japón, ella descubrió algunos mensajes de texto entre Eric Rubín y Mónica Noguera en el teléfono celular, relató. También, el presentador argentino mencionó que estaba al tanto de que Mónica tenía una relación con un hombre francés llamado Julien Leóni, pero que esta no era una relación estable, y durante una de sus separaciones, aprovechó para estar con Eric. Incluso Javier señaló que este 6 de septiembre Noguera cumplía nueve años al lado de Julien Leóni, por lo cual negaría tajantemente su supuesto idilio con Eric Rubín. Incluso Elisa invitó a Mónica a comunicarse al programa para que diera su versión. Cabe resaltar que hasta el momento ni Andrea, Rubín o Mónica, han salido a confirmar la información de chisme no like. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!